Buen día gente, tengo una cara de sueño No me pega muy bien la luz acá, pero bueno, no importa Recién me fui a este local que se llama Matcha Point Ahí espero que se vea Yo lo hacía en Instagram y una vez vi que hacían como una degustación de cosas raras, asiáticas, no sé qué Pero nada, no llegamos a comprarlo con Germán Y esta vez lo volvieron a hacer y sí, así que reservé y recién lo fui a buscar al local Ay, es un amor, obviamente lo voy a esperar a Germán para probarlo, pero miren Esto creo que es mochi, este si no me equivoco es, y tiene una frutilla dentro Y eso no sé, les voy a dejar por acá la fotito para que vean que me mandaron Así que nada, cuando los pruebo les cuento Recomiendo estos, había probado de esta marca otras cosas, pero no estas ni nada Son riquísimas, las recomiendo mucho Nada, estoy viendo videos ¿Te parece? Sí El pido sin cilantro, pobrecito ¿Cómo están? Quería mostrarles mi outfit, que creo que ya lo usé, creo que ya me lo vieron Las zapatillas estas que amo, pasa que amo, les juro Me encanta esta remera, este pantalón, es como que, no sé, todo combina Me encanta estar toda de blanco Me voy a encontrar con mi amigo Guido, que seguramente está viendo esta Así que Guido, te estoy esperando Bueno, obviamente esto lo verá cuando lo suba seguramente dos semanas De acá, pero bueno ¿Cómo están? Obviamente no les grabé nada, porque Ah, recuerdan que les había mostrado lo que Marga lo ha vivido Bueno, o sea, no nos vimos hace mil años Desde abril, de hecho Pero bueno, nada Hoy nos vimos y obviamente estamos hablando un montón, así que no grabé Pero fuimos a comer pizza Y después fuimos Caminamos bastante Y después fuimos a Rapanul Y comimos helado Estoy con mucho sueño, me quedé jugando a los Sims después Sims 4, tiene una de Germán, él no está Se fue este fin de Perón, me preste a su casa Nada, ahora me voy a poner a ver un video Me iré a dormir pronto Porque hoy me levanté a las 8 y media Después bastante temprano, lo que estoy acostumbrada En realidad no, me levanto temprano también Pero me refiero a que no dormí tan bien Y bueno, los fines de semana me voy a dormir tarde Y así que nada, me voy a dormir Mañana quizás vaya al distrito de Arcos Fue algún día de mi hermana Y le voy a regalar algo Algo de ropa Es que tengo muchos niños Pero por eso hablo lento Pero bueno, estoy pensando si había algo para contarles Ah, no, sí Vieron mi outfit de hoy que es todo blanco y rosa Bueno, yo me decía que todo el mundo me estaba mirando Y eso igual me pasa Porque suelo usar cosas llamativas A lo que usa la gente Acá en Argentina, digamos Así que es nada, sí Es muy gracioso Bueno, nada de eso Me voy a dormir antes de seguir hablando Porque estoy diciendo O sea, nonsense Así que los veo mañana Besos Bueno, les cuento Hoy es lunes Feriado Me acabo de pedir comida Por rato y que les voy a mostrar lo que es Es algo que ya comí Hace dos semanas Creo Sí, dos semanas Que les mostré En este vlog Tipo Me encantó Lo que comí Estuvo riquísimo Y nada Me lo acabo de volver a pedir Porque realmente está muy bueno Miren lo que es Dios mío Obviamente lo voy a cortar a la mitad Porque me relleno la vez pasada Creo que me comí solo a la mitad Y que me van a hacer comer otra mitad Y acá adentro hay un roll de canela Que es riquísimo Que creo que ya les dije Que amo el roll de canela A este lugar Que es Surry Hills Coffee Y lo recomiendo muchísimo Así que nada Va a almorzar Y me estaba plechando el pelo Y Miren Bueno y nada Y vino el delivery Así que después me seguiré plechando Bueno, voy a comer No me voy a mostrarlo Miren ese queso No Amo esto Tiene ricota Otro tipo de queso Calabaza Y no sé qué más Pero eso Es riquísimo Hola gente ¿Cómo andan? Estoy en la de Germán Como siempre Estoy cansada Este es el sillón que les mostré O sea les mostré Algunos clips En este vlog De Germán Acosta En el local Nada Tipo Eso Se lo compró Este sillón ¿Qué les iba a contar? Vamos a Branchear A este lugar A bocado Que es lo más Tipo Todo es rico en ese lugar O sea no No probé nada Que no sea rico todavía En ese lugar Es Lo más Encima de los pesos Están Bien O sea Para la zona O sea Más o menos Todos los lugares Cafés Etcétera De brunch En zona Palermo Colegiales Están el mismo precio Pero este Por ser ese precio Lo vale muchísimo más Así que se los Se los vuelvo a recomendar Y fuimos ahí Después nos sentamos Un rato En una plaza Por acá cerca Y fuimos a comprarle El regalo Del día de la madre A mi mamá Hoy es sábado Mañana es el día de la madre Media tarde Pero bueno Nada Le compré algo Después les cuento Si le gustó Ojalá que le guste A mí me encantó Tipo Me encantaría Tipo Hasta para mí Germán se compró ropa También Y porque encontramos Como una zona nueva Que ninguno De los dos conocía Que existía Por acá en Palermo Es tipo Cerca de calle Es por avenida Córdoba Pero no avenida Córdoba En sí que hay un montón De outlets Es como Se meten un poquito Más adentro Dos cuadras Y está lleno Y está lleno de locales Es como Plaza Serrano Pero outlet Y tipo Estuvo muy muy bueno Es gracioso Porque el otro día Yo le había mandado A Germán un lugar Que les voy a dejar El Instagram por acá Para que vean Es un lugar Que tengo fichado Hace rato Que lo subió La chica De buenos paladaires Que tipo Nada Me encanta La recigo No sé si se acuerdan Que yo vi Que ella tenía el blazer Ese que está ahí En fin No me acuerdo Si les conté Pero bueno Si se los conté Les voy a dejar el blog En el que se los conté Si no Perdón Pero bueno En fin Yo subí al lugar Que fue a ese lugar Y a mí me parecía Como increíble Tipo Como cosas muy Fuera de lo común Y Nada El otro O sea Es como que lo tengo guardado Hay un montón de lugares Que yo le mando a Germán Como para ir a probar Y etc Y ese lugar Por alguna razón No se lo mandaba Y el otro día Se lo mandé Y tipo Me mandó una emoji Y le dije Sí tipo Es caro Tiene pinta de ser caro No tenía En el menú No tenía precios Así que pregunté Cuánto estaba Y efectivamente Es muy caro Ese lugar Muy muy caro Si quieren Pregunta En cuánto estaba O hablarme por Instagram Y yo les mando a capturar Lo que me dijeron Y nada En fin Fue como bueno En alguna ocasión especial Vamos Y hoy Estamos en un local Y a Germán Los llaman Y él estaba como Alguien me está llamando Y debe ser una Porudez Tipo Bueno Atiende Y pone el tapos Y dice Quien es y que quiere Re mala onda El chabón Y tipo Y le dicen Soy Nicolás De Aramburu Y ahí Tipo Me mira Yo lo miro Y saca el altavoz Y sigue hablando Y tipo Nada Es gracioso Porque él quería que sea una sorpresa De hecho No sé 15 minutos antes Me dijo No me riendes mucho Porque él ahora se fue a jugar al fútbol Que ya sé Que ya sé dónde vamos a ir a cenar Etcétera Este tipo Bueno Y Ni me lo esperaba Obviamente a este lugar O sea Porque yo le mando Muchos lugares a Germán Para cenar Y Y este que dijimos Que era para unas ocasiones especiales Como No sé Y hoy voy a ir Y no sé si voy a grabar mucho Porque No sé Tiene pinta de ser Como un lugar Muy No sé Chusme en el Instagram Y van a entender A lo que me refiero Pero Sí Después les cuento Cómo fue Y ahora voy a De hecho voy a ordenar un poco La ropa de Germán Porque Él Hoy vinieron como No sé Es como que Compró una especie de módulo Que vienen armados Para el placard Así que como que Básicamente Renovó su placard Y Tiene toda la ropa Fuera del placard Así que lo voy a ayudar Mientras él está jugando al fútbol A A acomodar Quizás me lo pongo fuera a los Sims No sé Pero bueno Quería contarles Eso Y después los veo Quieres entrar en la sombra No Nunca deja de jugar Stay foolish Me gusta el film Stay foolish Yo le hago caso Cómo te Timothy ¡Gracias! 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 La gente que está viendo esto, comenten. La gente que está viendo esto. Él se está haciendo igual, ¿eh? No es que está así de tonto realmente. ¿Qué te pareció el lugar? Esto. El lugar así me pareció re bien. Era un estacionamiento. ¡Habla bien! Era un estacionamiento que te ponía en el auto. El restaurante. ¡Ah! Voy a decir el restaurante. Y el restaurante estuvo bien. Nos dieron comida un montón, ¿viste? Él no habla así. Me da vergüenza que hablase ahora. Como 18 pasos nos dieron. 18 pasos. 18 pasos un montón fueron tres o cuatro no estamos seguros ahora vamos a ver las fotos y contar el postre y el rechopado de ser más lindo usted das cuenta 18 pasos en general come tipo ensalada mixta con el tipo de chorizo la morcilla verde y el churrasco ponele tipo un asadito y 18 pasos un segundo bien así la gente no piensa que estás realmente ebrio 1 bueno ahí está ahí está germán normal bueno nada estuvo increíble la comida tipo síganme en instagram que seguramente alguna publicación algo así con las fotos les voy a dejar el link de lo que sea que haya subido y estuvo increíble estuvo sí estuvo estuvo o sea ahí ya volvió el otro ejemplo una cosa como viste las cosas que uno la vivís y después pero que te acordás es que igual los él no dicen chiste pero realmente estuvo muy muy bueno yo nunca había ido y él tampoco a una a una a un lugar así donde sea por esa cantidad de pasos tipo yo le dije máximo tres pasos tipo entrada tipo y ni siquiera menos ejecutivo y ya está entrada plata principal y postre ya está no pidan más postre o café o café café si quiere postre no tiene café y pedir claro es uno o es el otro y con va era con meridaje que vendría a ser tipo marina maridaje mi amor maridaje estoy muy muy tipsy perdón en la perdón en la pobre no sé cuántos vinos era pero cinco o seis más o menos fueron unos copones y bueno rompió uno perdón ay si rompió uno no lo llegué a grabar pero en un momento apoyó la copa de vino y se le quebró tipo el el stem no sé cómo se llama el el gozo del palito de la copa lo mejor eso el palito de la copa en español pero se le rompió y nada lo tuvieron que cambiar y cuando lo iba a grabar nada ya se lo habían cambiado así que no llegué pero nada así muy bueno es el lugar que a todo esto creo que no dije cómo se llama se llama aramburú restó aramburú no uno de esos próceres argentinos bueno ese no sé increíble es el lugar lo felicitamos increíble le ponemos el moño a la torta bueno chau gente los veo mañana